Bueno, hola, estamos en una video reacción de Animations vs Minecraft, pensé traer Steam Nights at Freddy's, pero como me dieron las ganas hice este, tranquilo, que traeré otras, pero no importa. Bueno, comenzamos en 3. No nos vamos a jugar Yo volví, ¡Naranjo! Con la comboque y lo quita a los pro Bueno, con la comboque y lo quita a los pro Y yo tengo... ¡Hijo de...! no tengo una casa hola baby aleluya la primera pero con algo raro un bloque de madera oh my god, ¿lo vieron? a ver, voy a retroceder meren al bloque de madera ¡Duck, Duck! Y duele ¿Se puede hacer con comandos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no hoy soy el pro del lugar, bellís vamos 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 batimos batimos que matamos soy un zombie baby me mató un golpe yo quito JPEJ yo se pep yo que se lo se pep a hacer ni el metro toma toma hoy el giro digiratorio de de giralandia el giro giratorio de giralandia el giro giratorio de giralandia el giro giratorio de giralandia Seguro que van a pelear en el futuro Hola baby Ahí viene el de Trevor Creo que primero porque soy el mapro Ahora el ultimo porque soy el mapro TANOS 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 Trabajo Te pego Te pego Te pego en el estomago Como Esto que lo compras Después de llemarte Adelante esto tenemos que vender Adelante esto tenemos que vender Alaguna punto no a ver Lupita Esto es no sé ¿Que te hace? Call of Duty Call of Duty Call of Duty Te rompo y te coloco Te rompo y te coloco Te rompo y te coloco Tomate, tomate ¡Se quita el ojo! ¡Se golpea, porque hay que hacer el ojo! ¡Oye! ¡Dónde la roceta te lo viste! ¡Dónde la roceta te lo viste! ¡Se conseguiste! ¡Para la roceta te lo viste en la nube! ¡Para la roceta te lo viste! El kokugo, ¿eh? ¿Me llaman el kokugo? ¡Son gripper! ¡Yo me llamo el gripper! ¡¿Por qué soy pro?! Pero explota la DNT El gripper pro que mueve la cabeza antes que su cuerpo Me va abajo Ellos animándole, pegándole la cabeza El gripper aparece a los son gripper ¡Lo es! ¡No! Toma, toma flechias ¡No! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ awkward TJ !!! yo me dios de la mentereta el daño y como no oh my god pero no le dios pero no le dios a ver recogemos nuestras cosas con pocas flechitas para tener sabor por cafechitas veinticuatro y yo apenas gasto dos son gripe se ataca y se ve y se explota se explota la pc son gripe que hace explotar tu pc y ahí esta el nether que no sabe oh my god ya ente y no se reje el giro mas giratorio del girolandi mi palabra el giro mas giratorio del girolandi rompe la pantalla el windows lily al menos esta rompiendo por felicidad el giro 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 Si no ves que la piedra te la ha roto y le pegas la guata y le... La pego lo más lejos que puede ver Agua, agua, agua Esto rompemos la piedra porque eres muy lindo Y no lo colocas de piedra No hay gente que rompió la piedra Eh, chao Muero, 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 muero Oh my god va a morir, mire, mire, oh my god Ya murió ese Literalmente ya murió Hay que decir lo que vio abajo Te rompo, te rompo Oh my god, te la regalo de la vida Te romperé Te... 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 Te estoy muerto, ahorita no Mi vida Más en la vida Mi vida Mi vida Mi vida Para el tipo, soy tonto, te tocó el trasero porque soy tonto Sube, sube, sube a la piedra de fiesta Yay Fiesta de... de final Hola amigo Amigo, soy pru, soy pru, soy pru, la amigo Estamos con tu cartas Pelea, porque estoy... Ya, 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 ya Hola amigo Hola amigo Hola amigo Hola amigo Hola amigo Ven, 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 ven No lo come por siempre Que no te me leje porque estoy... Blablabla No, lo he pegado porque soy pru No, no Yo no me gustan los pru Ya Eh... ¿Qué pasa ahora? ¡Muere! 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 ¡Ese imbécilo que viva! ¡Toma! ¡Muuuuuuu! Después de esta vez lo tiró de nuevo Esto me quita el miedo y luego tirarlo Yo si fuera a mentir, le quitaría eso Medio cobrado No tiene ningún miedo Ya se te cuento pero no lo creo Rompiendo el cielo de Windows Déjame ver algo No, romperme el cielo de mi Windows Yo tengo una espía No lo sé explicar El mío la espía El arreglo No sé qué hacer El baile No, las armas no Ya la... Es el pescado Es el pescadero Y yo seré Harry Potter Tú serás mi amigo Tú serás mi amigo Tú seré... Tú no serás ninguno ¡Harry Potter! Really? Con un árbol Oye, Harry Potter Oye El naranjo se cree en Harry Potter A ver Harry Potter ¿Dónde está Harry Potter? Ya... Para llevarme a Harry Potter Yo estoy... No sé... ¡Lárame caña nomás! Es el cañero ¿Eres? Es el cañero Esta viene la otra caña Y te va a matar Hola cañero No, malditos cañeros Conchidiendo algo raro Y malditos cañeros Que tiene tanto hierro ¿Cómo mueve? La vez que la tengo... Le he colocado jabón Y luego él ¿No? No, me caña Perde mi cañero Mira ese cañero Este es el arbolero Y... Oye Oye Dibuñete Que no te has bañado ¡Ah! ¡Para el bloque! ¡Sí! ¡Lo tengo! Yo... ¡Muere! No, del bloque! ¡No, del bloque! ¡Muere! T Hebrew! ¡Ouih! ¡Toma! ¡Toma hallo! ¡Toma, mi... ¡Toma me fuécha! ¡No, mi... ¡Muere! ¡No, mi... ¡No, mi... ¡No, mi... ¡Ouih! ¡No, mi... ¡No, mi... ¡No, mi... ¡No, mi... Mi baile, mi baile, mi baile, mi baile, mi baile, mi baile de que estoy drogado, drogado, estoy drogado bien. Son los amos, los amos, los amos del mundo. No me pierdo nada, abrocio, 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 abrocio. Toma, vamos, baja, 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 baja. Y yo no me voy sin jugar a otro juego, eh. Toca de jugar a un juego. ¡Ataque dedo! ¡Ataque dedo! Bueno. Bueno, esto ha sido todo. Me gustó esto. Ya. Bueno, me gustó, me gustó. Me gustó, eh. Estuvo súper bueno. Me gustó. Lo que pasa es que no tengo cuenta. No tengo cuenta de mi papá. No tengo la mía. Bueno, estuvo bueno, eh. Solamente el video está poco bueno, eh. Me gustó, me gustó. Me encantó. más bien dicho, por eso le di like, eh tengo razón todo bueno, ya, bueno espero que les haya gustado la video reacción 10 likes 10 likes para otro, digo 5 likes para otro, y nos vemos chao